La pasada jornada, tras una reunión con los enfermos o con cáncer en la Casa Grande del Pueblo, el Gobierno Nacional se comprometió a hacerse cargo del tratamiento de radioterapia de los enfermos en el país por el lapso de un año. Además, se dotará de una ambulancia y un equipo médico a ese sector y la construcción de un albergue para los que padecen de esa enfermedad. Cualquier autoridad no puede quedar impasible ante semejante sufrimiento, ante semejante dolor de estas familias. E independientemente de lo que diga la Constitución, de que es una competencia de las gobernaciones que tienen que tener dinero para atender a los pacientes, nosotros vamos a asumir un conjunto de tareas para atender la salud en general, pero también para atender a los enfermos con cáncer. Desde hace meses, las personas con cáncer demandaron la atención del gobierno debido a la falta de recursos económicos para cubrir los gastos que exige el tratamiento contra esa enfermedad. Se suma el hecho de que en el país no se cuenta con equipos adecuados para la atención de los pacientes. Ante esta situación, el gobierno hace un recuento de los centros que se construirán en el país. Tres hospitales para tratamiento de cáncer. El hospital de medicina nuclear en El Alto, el hospital de medicina nuclear en Gachumani, el hospital de tercer nivel en Sud-El Alto, el hospital universitario en Cotacota, el hospital de la avenida Zabaleta. Cinco hospitales que tienen que acelerarse para atender rápidamente a las personas que requieren ese tratamiento. Las inversiones en Cochabamba con el hospital oncológico, con el acelerador lineal que hay que comprar inmediatamente en Cochabamba, lo mismo en Santa Cruz, el hospital de medicina nuclear en Santa Cruz, el hospital de cuarto nivel. Les hemos dicho, acompáñennos, ayúdennos. Representantes de las asociaciones de personas y además de familiares de Conecáncer agradecieron al presidente Evo Morales por su compromiso. En particular gastan cuatro mil quinientos dólares, cinco mil dólares, ¿cuándo? Al año, al mes, al mes, y a veces hasta más. De esa manera, enfermos con cáncer expresan sus agradecimientos al presidente Evo Morales después de haber sostenido una reunión en donde comprometió asumir los gastos del tratamiento de esta enfermedad. Además, se beneficiarán con la dotación de una ambulancia y personal capacitado para hacer visitas especiales a los domicilios de los enfermos con cáncer. Nosotros como pacientes ayer nos hemos sido muy felices porque nos ha dado opciones que sí va a haber aceleradores lineales en La Paz. Entonces, que vamos a tener opciones, los pacientes van a tener opciones de poder ir a hacer un tratamiento y va a haber una unidad de oncología que está bien equipado, nos ha prometido, pero mientras tanto va a ser este convenio que se está haciendo por un año. Porque, como tú has dicho, los medicamentos cuestan caro y también se está trabajando, va a trabajar también en eso en la quimioterapia. Tampoco se ha cerrado porque también van a ser estos convenios con otros departamentos, con Cochabamba, Santa Cruz, también va a haber eso. Finalmente, Rosario Calle, la representante de los enfermos con cáncer, señaló que a partir de hoy inicia las atenciones de forma gratuita y hasta el momento ya hay 13 personas quienes serán los primeros beneficiados. Y esto va a ser pagado por el gobierno central, el tratamiento para todos los pacientes. En este momento, ya con sus informes, hay 13 pacientes que están esperando tras el cierre de convenio de Ibro con el CEDES porque ya no alcanza el dinero. Entonces, hay 13 pacientes que están listas para ir.